¡Vaya verano! ¡Noche! Tamara deja atrás su imagen de niña buena y saca las uñas por su hermano. ¡Manos arriba! ¡Esto es un hermano! Después de los abucheos a Enrique Iglesias, Tamara responde a todos los que han criticado al cantante. ¡A todos! La Mari de Chambao, nombrada pregonera de la Feria de Málaga. Y vaya verano ha ido a darle la enhorabuena. Mientras Paula Echevarría dice... ¡Estoy mejor que nunca! Y disfruta de su verano en Chiclana de la Frontera, ¿qué hace David Bustamante? ¡Ay, mi chiquitín, que no se codo con hambre! En Vaya verano, la nueva compañía de David Bustamante en sus vacaciones. ¡Sabes que no andar ligero! Hoy es el gran día. Andrea Janeiro cumple 18 años. Hoy, por fin, le veremos la cara a la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Hoy conoceremos a Andrea Janeiro. ¡Vaya verano! ¡Noche! Muy buenas noches, bienvenidos ya a Vaya verano. Tamara Falcó nos ha sorprendido a todos con esa defensa ultranza que ha hecho de su hermano Enrique Iglesias después del concierto de Santander. Y fíjense, Tamara Falcó saca las uñas por su hermano Enrique Iglesias. No ha dudado en enfrentarse a todos aquellos que le abuchearon y lo ha hecho con un solo mensaje. Adiós a esa imagen de niña dulce. Tamara Falcó nos demuestra que también tiene carácter. Tamara Falcó saca las uñas por su hermano Enrique Iglesias. La familia para Tamara es sagrada. La hija de Isabel Freisler no puede más y ha estallado en las redes para defender a su hermano Enrique Iglesias de las críticas que le llegan desde todos los ámbitos por este concierto en Santander. Ella estuvo allí, grabó a su hermano y lo vio estupendo. ¡Somos miles de enriquetes en Santander queriendo a Enrique! Aunque la mayoría de sus fans no. ¡Vamos arriba! ¡Esto es un asalto! Sus seguidores acusan a Enrique Iglesias de llegar tarde, aportar la actuación, cantar en playback y no despedirse al final del concierto. Unas acusaciones injustas para Tamara que le echa un capotazo. El concierto fue de 10 y mi hermano, que es verdad que estaba enfermo, y quien diga que eso era playback es porque no saben de qué habla. Al parecer Enrique no se encontraba muy bien esa noche, pero... ¿se despidió o no de sus fans? Pues sí, ahí lo vemos. Una despedida muy rápida, creemos que solo con el brazo, porque no escuchamos ni una palabra del artista con tanto jaleo. ¿Cómo? Rápido y a bajarse apresuradamente por las escaleras del escenario. Por eso es normal que los 30.000 seguidores ni se dieran cuenta de esta despedida. Unas imágenes que ha colgado en las redes para atallar rumores el propio Fernando Verdasco, el novio de Ana Boyer. Una pareja que vemos así de enamorada. Lleva, llévame en tu bicicleta, paseando en bicicleta, él conduciendo y ella en una postura, un poco incómoda y nada segura, pero feliz. Me encanta pasear así. Ellos están muy unidos a Tamara. La hermana de Fernando Verdasco también acudió al concierto de Enrique y tienen su apoyo incondicional. Mientras Enrique... Un fuertísimo abrazo, gracias por todo el apoyo. Ya se despidió de sus fans en una y hasta en dos ocasiones. Esta vez de forma muy patriótica, colgando un vídeo que comienza con la bandera española. Y en la que se resume una noche que para la artista fue mágica. Tuvo tiempo para fotografiarse con sus fans, cantar con ellos... Y ahora sabemos que también se despidió. Y que su hermana Tamara es y siempre será su principal defensora. Y es que la familia es lo primero. Después de sus vacaciones en Marbella, tras pasar su verano en una suite de lujo de 800 euros la noche, y disfrutar de las playas de Chiclana de la Frontera, Paula Echevarría asegura que se encuentra ahora mejor que nunca. ¿Cómo creen que está pasando las vacaciones David Bustamante? Hoy, la nueva compañía que hace feliz al cantante. ¡Vaya verano! Buenas noches. ¿Y cómo estará empezando su primer verano de separados David Bustamante y Paula Echevarría? Sabemos que las vacaciones cada uno por su lado. Paula en las playas de Cádiz, en Chiclana de la Frontera, con su hija. Pero ¿y David Bustamante? ¿Con quién pasa los poquitos ratos de ocio que tiene entre concierto y concierto? Sabemos que la persona que le acompaña se ha vuelto inseparable de él, que le gusta comer. Y les voy a dar una pista. Esta. David Bustamante encuentra al mejor compañero para estas vacaciones. ¿Quieren saber quién es? ¿Será su perro? ¿Quién anda ahí? ¿Será el famoso flamenco flotador? Pues no. ¿Quién anima los días de verano de Bustamante es... un chino. ¡Ay, chiquitín, que no soy codo con hambre! ¡Qué guapo es él! El cantante se deshace en halagos con su oriental preferido. Lo llama chiquitín y le pellizca la cara al estilo de las abuelas. Pero atención que el amigo chino maneja nuestro idioma mejor que usted y que yo. Dame más, dame más, dame más. Sí, han escuchado bien. El asiático dice, dame más... Dame más. Mientras empuja con un buen trofo de pan el plato cántabro que seguro le ha preparado Bustamante. Ya está bien de tanto arroz y tanto fideo chino. Vamos, que el muchacho no se va a quedar con hambre. Y mientras el amigo chino reposa la comida... Bustamante juega a las olimpiadas con otros compañeros de piscina. El cantante se desternilla de la risa, pero seguro que el que se tira no se ríe tanto. Ese espaldarazo en el agua le va a picar hasta el verano que viene. Se ve que Bustamante prefiere la piscina, mientras que Paula es más de playa. La actriz está pasando unos días en Chiclana junto a su pequeña Daniela, sus padres y una amiga. Vamos, la tribu de los Brady al completo de vacaciones. La verdad es que viendo estas imágenes se nota la complicidad que Paula tiene con su hija. Miren cómo chapotean las dos en el agua. Y luego, sesión de fotos divertidas. Menos cuando está en el agua, la actriz no se separa de su móvil. ¿Qué estará viendo que la tiene tan entretenida? ¡Ah, ya lo sabemos! Paula está viendo el vídeo del chino. Dame más, dame más. Incluso se acerca el móvil porque no da crédito al plato que se está metiendo entre pecho y espalda el mandarín. ¿Le dará la actriz a Me Gusta al vídeo de Bustamante con el chino? No sería la primera vez que lo hace. La natación sincronizada del cantante en la piscina le encantó. Y el del amigo oriental no es para menos. Desde luego que entre Bustamante y Paula Echevarría nos tienen la mar de entretenidos este verano. Y si para estas vacaciones quieren un buen plan, tienen que mirar en los calendarios dónde pueden encontrar a Les Luthiers. Están actuando por toda España con ese humor tan fino, tan elegante y tan inteligente que lo hacen. Es una ocasión especial porque están a punto de recibir el premio Princesa de Asturias. Y uno de sus miembros, también fundador, Carlos Núñez, tiene una noticia que darnos antes de recibir ese galardón. 50 años llevan arrancando risas al público. Les Luthiers recibirá el premio Princesa de Asturias. El grupo de humoristas argentinos guarda un gran cariño a nuestra tierra, de la que dicen es su segunda patria. Carlos Núñez, uno de los componentes, tiene raíces murcianas. Acaba de anunciar que se retira. Y qué mejor momento para descansar de los escenarios que recoger uno de los premios más prestigiosos de nuestro país. Los Luthiers nos dejan grandes momentos. Son pioneros en mezclar la música con el humor en sus shows. Estos veteranos de la comedia han sido capaces de hacer reír a medio mundo. El lecho, el lecho. Hablando del lecho, nunca me vi a olvidar lo que me dijo el Arnolfo en el lecho de muerte. Andando hacia el este. 170 canciones suman sus tangos o boleros. 4.000 actuaciones ante 9 millones de personas. Les Luthiers y su premio Princesa de Asturias nos recuerdan que el humor es imprescindible para ser feliz o por lo menos vivir con alegría. De eso sabe mucho Carlos Núñez. El argentino seguro que puede sentirse satisfecho y contento después de haber hecho reír durante medio siglo a miles de personas. El diseñador de Ronda, David Delfín, recibe a modo póstumo el Premio Nacional de Diseño de Moda. Un acontecimiento tan especial que reúne a todos sus familiares y amigos. No solo para recordar la figura de David, sino también para acompañar a su madre en estos duros momentos. David Delfín lo sabía. Le habían concedido el Premio Nacional de Moda. Pero el pasado 3 de junio el diseñador malagueño fallecía después de luchar contra una enfermedad. Ahora su madre ha recogido el calardón arropada por su familia y todos los amigos incondicionales de David Delfín. Estamos muy contentos, muy orgullosos del hermano que tenemos porque sigue estando con nosotros y muy agradecidas a todos. Mucho trabajo subir porque para nosotros era muy reciente todavía y vivir esto es muy duro. Pero a la misma vez estamos contentos. Claro, él lo sabía, que se le iban a dar y estaba muy ilusionado con la idea de que se lo dieran. Un homenaje póstumo a este genio. Un artista trasgresor que revolucionó la moda española. Un diseñador de moda. David bailaba, David cantaba, David pintaba y David inventaba todo el rato historias. Eso es lo que es ser un artista, más allá de un buen artesano. Y un poquito como la flamenca del WhatsApp, porque esa era un poco la actitud de David ante la vida. Enfurruñarse, pero acabar poniéndole volantes a todo. De él todo. Me decía cortate el pelo, me lo cortaba, me decía, una colpa también la ponía. Me decía, me decía, me decía, ha sido mi... Ha sido todo. Ha sido un amigo, ha sido mi estilista. Era un genio como persona que es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta de David es David. Sus amigas le hacen un guiño y deciden asistir a la entrega del premio vestidas por él, por David Elfín. Mi vida, o sea, está presente desde que me despierto hasta que me acuesto. Es como de esas presencias que tú mantienes vivas y que además se mantienen vivas de modo natural. Los flamencos, las camisas, las corbatas, todo del... Así que es una tarde para tenerlo vivo. David hubiera disfrutado mucho de este premio que hubiera compartido a buen seguro con su musa, Bimba Bosé. Se fue con 46 años, con una trayectoria intachable y con unos diseños que han dado la vuelta al mundo gracias a su marca, David Elfín. En Andalucía de toda la vida un chambao eran cuatro cañas y un toldo para protegerse del sol. Pero un día esa palabra cambió de significado para significar buena música cantada con una voz única y que lo hacía en nuestro acento en andaluz. Ella, la dueña de esa voz, era Mari, la de chambao. Bueno, pues esta tarde Paula Meliveo se ha ido con ella a pasear sus perros y le ha contado una noticia que se despide de eso, de chambao. En Andalucía un chambao es un cobijo playero improvisado hecho de caña para protegerse del sol. Pues aquí tengo caña. Buena. ¡Ay, Mari! ¿Qué estás haciendo? Pues buscando las cañas para el chambao. Pero bueno, chambao hay de muchas maneras, ¿eh? Es verdad, a mí hay otros chambao que me gustan mucho más. Me alegra que te guste más el mío. Pero los chambaos estos molan un montón con las cañas, ¿eh? Pero los suyos coge las que ya están secas, no arranca las que están verdes. Son más fuertes, se quedan como más recias. Y para un chambao bueno, los suyos que te cubra la cabeza del sol, sobre todo del sol. Voy a soltar la caña. Le puse nuevo ciclo al disco porque, sobre todo, había, digamos, la parte de la producción del disco a nivel musical, ¿no? Pues decidí no meterle esta, digamos, mezcla del flamenco chill, ¿no? Que Chambao dijo en su día que hacíamos. Soy muy aficionada al flamenco. Me gusta mucho el flamenco, pero como aficionada solamente. Y, bueno, quieras que no, pues de esa afición me viene un poco el deje, ¿no? La verdad que la música tiene muchas partes, ¿sabes? Muchas puertas, muchas ventanas. Tiene, digamos, desde músicas más tradicionales, más de raíz, como puede ser el flamenco, ¿no? Que ya te digo, yo soy una aficionada, una mera aficionada. No hago nada de flamenco, pero me encanta. Y además, si no bastes, yo sé que tienes fans. Por ejemplo, Pau Donés es muy fan tuyo. Sí, bueno, yo de Pau, pero también porque ya hay mucho colegueo, aparte de la música. Bueno, la despedida, digamos, de Chambao está puesta para el 13 de enero de 2018, en el antiguo Palacio de Deportes, Wisin Center. Y ahí realmente es donde voy a despedir Chambao y comenzará la Mari cuando saque el disco de la Mari. ¿Tiene la Mari muchas ganas de cantar algún tema de otro en esa despedida? Claro, a mí me encanta cantar temas de otra gente. Como, por ejemplo, un tema que te encanta. ¿Te haces tú unas palmitas? Déjame vivir libre, pero a mi manera, y poner a respirar ese aire que me vuelve a la vida. ¿Nosotros nos vamos que nos vamos a llevar a los perros de la Mari de paseo? La vimos el día de su presentación junto a sus padres hace 18 años. Y desde entonces todos quieren conocer a la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Hoy le veremos la cara. Hoy, por fin, sabremos quién es Andrea Janeiro. ¡Vaya verano! ¡Buen noche! Ah, y ahora que Andrea Janeiro cumple 18 años me vienen recuerdos de adolescencia. Y van ligados a un hombre, al de Dirty Dancing. Y es que mis primas me obligaban a ver en bucle el bailecito de Patrice Suárez. Y ahora que lo veo en los teatros, tengo prácticamente las carnes abiertas pensando en la idea. Mira, Sergio, por favor, para, para, porque no puedes estar hablando así de Dirty Dancing. ¿Por qué? ¿No puede hablar de Dirty Dancing, mamá? Hombre, por favor, Dirty Dancing es una película mítica, legendaria, que nos daba esperanza. Porque tú imagínate, iban los padres nuestros, nos decían, vamos a ir a un camping, súper aburrido. Sí, claro. Y entonces de repente, pues tú te encontrabas allí, a ese monitor. A Patrice Suárez, claro. Eso era una maravilla, que era Patrice Suárez. Imagínate un Patrice Suárez en un camping. Y encima te enseña a bailar. Pero eso es porque tú querías ser como baby. Pero vamos, realmente yo te reconozco una cosa, que a mí lo que me daba coraje es que la que levantaran fuera a las chicas. A mí también me hubiera gustado que me hubieran levantado ahí. Bueno, venga, pues no te preocupes que yo ahora mismo, Sergio, voy a hacer que cumplas tus sueños. Ay, qué ilusión. Venga, que voy. Una, una, dos y tres. Venga. A ver. Pero Chiquilla, ¿cómo no me has cogido? Pues Chiquilla que me va a dar un lumbago. Pero cómo va a ser eso, si yo peso poco. Es que yo no puedo. Pero si es que esto no es fácil, Sergio. ¿Cómo que no? Mira, de verdad, te voy a contar, yo he estado con los protagonistas del musical de Dirty Dancing, que por cierto, sí, con los actores, que están ahora en Málaga. Muy monos los dos, la pareja protagonista. Y no es nada fácil que sepas que el salto de Dirty Dancing tiene tela. Dígame, ¿a ti te han levantado, te han hecho volar? No te lo voy a decir. Mejor vamos a verlo, Sergio. Si yo les digo un amor de verano, años 80, un baile y un gran salto, quizás les suene de algo. Pero si ahora los ven a ellos, ¿a qué les recuerdan? Son Dirty Dancing. Representan la obra ahora, aquí, en Málaga. Oye, y la verdad, los protagonistas, yo te veo muy parecida, ¿eh? Gracias. Bueno, tú eres un poquito más mona, la verdad. Mucho más, mucho más. Estáis aquí en Málaga y ahora no veas qué calor, ¿verdad? Porque no es lo mismo Dirty Dancing allí, en Estados Unidos, allí bailando, en aquel camping, a la sombra, y ahora aquí en el Muelle 1 de Málaga. Es otra historia, es otra historia. Estamos aquí hasta el 6 de agosto y la verdad que estamos muy contentos de poder pasar aquí el verano un poco. Pues se está yendo muy bien de público, estamos teniendo muy buena aceptación y bueno, hoy ha sido un gran éxito, ¿no? Dirty Dancing es súper precioso, es fantástico. ¿Quieres encontrar un amor este verano? Claro que sí. Pero igual que el monitor de baile, ¿no? Igual, igual. ¿Cómo te sientes después de haber cumplido el sueño? Fantástico, es un sueño, de verdad. ¿Cómo es estar ahí arriba? Impresionante. ¿Tú te pones allí en la casa a bailar como Dirty Dancing? Sí. ¿Y a qué opináis del porota? ¿Se parece o no? Sí. El es Patrick Suárez, pero a la española, ¿no? El padre de Baby. ¿Y qué te parece para ella? Tendremos que aceptar lo que vamos a hacer, hija. Los niños crecen y hay que dejarlos que vivan su vida. Bueno, pues yo lo siento, pero mira, yo te lo voy a pedir, ¿vale? Te lo voy a quitar un momento. Yo voy a cumplir el sueño, yo sé de muchas personas aquí ahora mismo, sobre todo mujeres. ¿Cómo es el paso y el salto? Ay, Elena, que has volado, por favor. Hombre, claro, si la lo conseguí, hombre, de aquella manera, de aquella manera, pero bueno, lo he hecho, yo he estado ahí arriba. Sí, señora, sí, señora, como una campeona. Dirty Dancing se estrenó en el año 87, ¿no? 87, 87. Oye, y hay mucha gente que se acordará qué hacía en aquella época, qué pasaba en aquellos años. De todo, porque en los 80, qué no pasó en los 80. Eso digo yo, ¿qué hizo usted cuando se estrenaba Dirty Dancing, cuando estaba en los cines? Vaya época, dilo tú. ¡Vaya época! La de Dirty Dancing. Es el baile más famoso del cine. Es la pareja que enamora a toda una generación en los 80 hasta hoy. Y aunque no lo creamos, la peli tiene ya 30 años. ¡Vaya época! Dirty Dancing no es la única película en la que se baila. La gran pantalla se llena de personajes durante esos años, que no solo actúan, también cantan y se mueven como nadie. ¿Quién no se acuerda de Sandy, la chica cándida de Instituto? Que enamora al gamberro de la clase. Pero no solo las chufas de cuero son las protagonistas en el cine ochentero. Las mallas, las cintas en el pelo y los calentadores con mayor y medias son lo más. Los muebles en el salón nos estorban para imitar a la protagonista de Flashdance. Y alcanzar la fama saltando. El amor por la gimnasia está de moda. Y si creen que Pilates es un invento moderno de ahora, de eso nada. La creadora es Jane Fonda. Mírenla. Ahí la tienen a ella con sus pesas y sus tenis relucientes. Y a la modelo Cindy Crawford. Hay que hacer ejercicio porque comemos como animales y bebemos como esponjas. Por supuesto, nosotros también tuvimos nuestra Jane española. Eva Nazarre pone en forma a los españoles. Pero los actores no solo cantan y bailan. También hacen malabares. Y si no, que se lo digan a Enrique y Ana, que llevan un rollo divino. Dicen los expertos que es imposible estar bailando y estar triste a la vez. Mover el esqueleto da felicidad. Nunca es tarde. La pista de baile puede ser un escenario perfecto para un amor a lo dirty dancing. La vimos el día de su presentación junto a sus padres hace 18 años. Y desde entonces todos quieren conocer a la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Hoy le veremos la cara. Hoy, por fin, sabremos quién es Andrea Janeiro. Vaya verano. Noche. En Gente Maravillosa Verano, todo lo bueno que llevamos dentro. La vimos el día de su presentación junto a sus padres hace 18 años. Y desde entonces todos quieren conocer a la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Hoy le veremos la cara. Hoy, por fin, sabremos quién es Andrea Janeiro. Vaya verano. Noche. Hoy es un día grande, un día de cambios. De Andreita pasamos a Andrea. Y es que la hija mayor de Jesulín de Ubrique alcanza la mayoría de edad. Cumple los 18 años. Llevamos toda la vida viéndola así, con la cara tapada, difuminada, para un poco protegerla. Pero es que a partir de hoy ya llega al mundo de la fama. Y ella querrá ser anónima o querrá ser popular. Sabemos que su intención es marcharse a Inglaterra y en que entre sus vocaciones está la de ser locutora de Radio Fórmula. Vamos, pinchadiscos de las radios de toda la vida. ¿Cómo es Andrea Janeiro Esteban? ¿Quieren verla ya, verdad? Pues la van a ver, no se preocupen. Por fin vamos a conocer a Andrea Janeiro. Una joven que deja atrás a aquella niña que no se quería comer el pollo. Y a la que tanto ha defendido Belén Esteban. Andrea Janeiro nació famosa. La conocimos a través de esta portada. Siendo un bebé, junto a sus padres. Que por aquel entonces vivían una supuesta bonita historia de amor. La hemos visto en brazos de su madre. De su abuela materna. Junto a su abuela paterna. Con María José Campanario. Sonriente y feliz junto a sus hermanos. En su comunión. Ya siendo un adolescente. Pasando veranos inolvidables. Hasta que por fin, hoy, desvelamos su rostro. Aquí la tienen. Así es, Andrea Janeiro actualmente. La hija de Jesulín Dubrique y Belén Esteban. Mírenla bien. Saquen sus parecidos. ¿A Belén o a Jesulín? De su madre queda claro que hereda su gran frase. Yo por mi madre mato no una, sino mil veces. Pero ¿cómo es Andrea Janeiro? La hija de Jesulín y Belén tiene claro que va a irse al extranjero a estudiar. A Birmingham ha terminado el curso con unas notas brillantes. Su sueño, ser locutora de radio. Siente pasión por sus hermanos, a los que asegura que les gustaría ver mucho más. Y adora a su padre a pesar del poco contacto que actualmente tiene con él. Andrea tiene novio. Se trata de un joven al que conoció en Benidorm y que vive en la ciudad a la que quiere irse a estudiar en el extranjero. ¿Ya? Se habla de que Andrea Janeiro puede tener a sus 18 años un patrimonio de más de 260.000 euros. ¿Han oído bien? 260.000 euros. ¿Y cómo lo ha conseguido a su edad? Gracias a la pensión de 1.200 euros mensuales que le ha pasado Jesulín de Ubrique durante años. Y que Belén Esteban ha estado ahorrando. ¿Ya? En Valla Verano estamos encantados con que Andrea Janeiro le vaya de maravilla y pueda celebrar sus 18 cumpleaños por todo lo alto. ¡Felicidades! A esta hora los invitados a la fiesta de cumpleaños de Andrea tienen que estar dándolo todo. Y es que su madre lo quiere celebrar por todo lo alto. Ha alquilado la planta entera de una discoteca de Madrid. Ha restringido la entrada. Solamente los invitados. Sabemos que se habrá gastado unos 4.000 o 5.000 euros y que va a ser una fiesta llena de sorpresas. Entre ellas, un mensaje de su ídolo. Y es que Andrea es fan de Justin Bieber. Uy, ahora que lo he dicho me acabo de dar cuenta que le estamos fastidiando la sorpresa desde esta mañana. ¡Ay, qué veros somos! Andrea Janeiro, la hija de nuestro querido Jesulín de Ubrique, cumple su mayoría de edad el próximo 20 de julio. Al fin llegan, Andrea, tus 18 añazos. A Curruti te pongo por tesillo que nunca más te van a llamar Andreita. Para celebrarlo, su madre le está preparando una fiesta por todo lo alto. Luces de colores, música de Justin Bieber a tope, que para ese es el artista favorito de Andrea. Ganchitos, aceitunas, medias noches, de todo menos pollo, que como sabemos no le gusta mucho. Según ha consultado el periódico El Español a expertos del sector, el primer posado de Andrea se cotiza altísimo y el valor del mismo dependerá de las circunstancias. No es lo mismo posar con Jesulín y María José Campanario que con toda la familia o con mamá. Medios de comunicación aseguran que ese primer posado junto a Belén Esteban valdría la fiolera de 150.000 euros. No está nada mal la cifra para ir cubriendo sus gastos extra el primer año de universidad, aunque Belén Esteban ha declarado que se lo pagará íntegramente encantadísima, aunque sea muchos kilómetros de distancia, concretamente en Birmingham. Andrea ha decidido irse a estudiar a la ciudad del chico que le ha robado el corazón. Ay Andrea, no te vayas a entretener en Inglaterra con el novio, a ver si no vas a aprobar tu primer año de universidad. Estamos seguros de que esta fiesta de cumpleaños de Andrea va a ser todo un planazo. Vamos, que el 20 de julio no habrá concierto, gala o merienda en España que le haga sombra. Algunos medios también han publicado que el caché del supuesto posado de Andrea podría aumentar esos 150.000 euros hasta una cifra desorbitada en caso de que la fotografía fuese acompañada de las primeras declaraciones de la cumpleañera hablando de sus padres. No se tiene confirmación sobre si habrá posado declaraciones o ambas cosas, pero lo que sí se sabe es que Andrea se prepara con toda la ilusión del mundo para celebrar su 18 cumpleaños por todo lo alto. ¡Felicidades Andrea! Que seas muy, muy feliz en tu fiesta y con tu mayoría de edad. Entre los invitados a la fiesta dudamos mucho que haya algún miembro de la familia Janeiro y es que hasta ahora las relaciones con la familia de su padre han sido bastante tensas. Solo mantenía algún contacto con su abuela y con su tía Carmen Janeiro, que es la favorita. Pero ahora que Andrea llega a la mayoría de edad, ¿cambiará esa relación con los Janeiros? Andrea Janeiro lleva tres años sin ver a su abuela paterna. La madre de Jesulín de Ubrique no ve a su nieta durante todo este tiempo. La relación con su ex-nuera, Belén Esteban, siempre se mantiene tensa. Ahora, por fin, Carmen Bazán se desplaza hasta Madrid para felicitar a Andrea por su 18 cumpleaños. Con su mayoría de edad recién cumplida, la hija del torero y Jesulín tienen una conversación pendiente. O eso dice su padre. El diestro siempre recuerda en los medios que cuando Andreita sea adulta la llamará por teléfono y hablará con ella de muchas cosas. ¿Qué le contará Jesulín de Ubrique a su hija? Quizás aún le quedan asuntos pendientes porque no han tenido el tiempo suficiente. Así lo refleja Andrea cuando dice que le gustaría haber pasado más tiempo con su padre. De él, siempre ha dicho que se lleva de maravilla. Al igual que con sus hermanos, los dos hijos pequeños de Jesulín y María José Campanario. Y hablando de la mujer de su padre, la Campanario, por cierto, defiende a la hija de su marido. Por Andrea en su Instagram, saca las uñas. Y asegura que la protegerá siempre que alguien intente meterse con la chica. La familia paterna quiere a Andrea, entre ellos sus tíos. De entre todos, Humberto, Víctor y Carmen Janeiro, con quien mejor se lleva y es su favorita, es con su tía Carmen. Salen juntas y son auténticas confidentes las dos. Andrea Janeiro es ya adulta. Una nueva etapa se abre en su vida. De momento, vuelve a ver a su abuela Carmen Bazán. ¿La veremos visitar con más frecuencia a Ambiciones? ¿Viajará a partir de ahora más a Andalucía? Lo veremos. A ver, recapitulemos. A Andrea la han felicitado ya. Su abuela Carmen Bazán, su tía Carmen Janeiro. Sabemos que Justin Bieber le ha dejado un mensaje grabado. Y digo yo una cosa. A ver, esta chiquilla que ha crecido prácticamente delante de todo el mundo, aunque la tuviéramos pixelada, también se merece una felicitación de todos los andaluces. Así que nos hemos ido con una cámara y un micrófono a la calle. Lo llevaba Débora. Y ella ha comandado a todos los andaluces que han querido felicitar a la hija de Jesús Lindyubrique por su 18 cumpleaños. ¡Vaya verano! ¡Buen noche! Hoy cumple 18 años Andrea Janeiro, la hija de Jesús Lindyubrique y Belén Esteban. Y desde aquí quiero gritar eso de ¡Felicidades! Hoy es el cumpleaños de Andrea Janeiro, que cumple 18 años. Ah, pues era, pues muchas felicidades. Cumpleaños feliz. Hoy, vaya, bueno, vaya viento que tenemos, que vamos a... ¡Uy! Espera. Hoy cumple 18 años la hija de Jesús Lindyubrique, Andrea Janeiro. Que cumpleaños, que sea muy feliz. Me deseo que cumpla muchísimas más y sea muy feliz. Que le vaya muy bien y que sea muy feliz. ¡Andrea, felicidades! Voy a sentar con ustedes porque es que hay una ventolera aquí. ¡Uy, Dios mío! Mira qué bien estamos. Yo lo que estoy intentando es que nos invite a la fiesta de cumpleaños. Eso va a ser difícil. Yo te digo. ¡Andrea, te queremos mucho! ¡Felicidades! ¡Queremos y a tu cumpleaños! ¿Vale? Yo sola, ¿no? No, conmigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Venga, vale, no la consigo convencer. Venga, vamos. ¡Cogemos todo, cogemos todo! ¡Andrea, feliz cumpleaños! Bueno, tenemos un poquito de tarta también. Pero, hombre, son esos 18 años, ¿verdad? Pues sí, muy importante. Que cumpla 18 años. ¡Fíjate! Yo le deseo a lo mejor a Andrea y a cualquiera. Te deseamos todos cumpleaños. Me debo callar, ¿verdad? Me debo callar. Yo creo que sí. Mejor en inglés. Yo creo que la niña habla inglés. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Andrea. Muchas felicidades, Andrea. Y que nos invite al cumpleaños. Bueno, yo, con quien lo pase bien, yo me conformo con esto. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Yo me quedo esperando que me invite. Andrea, llámame. Andrea, estoy aquí. Yo, si quieres, empiezo ya a andar. Andar para conseguir llegar a tu cumpleaños. Venga, ¿a qué hora es? Venga, vámonos. Vámonos al cumpleaños. Andrea Janeiro se irá a estudiar al extranjero. Sueña con ser locutora de radio. ¿Qué hicieron Isa Pantoja, Gloria Camila o la hija de Cayetano Rivera al cumplir 18 años? Hoy, los sueños cumplidos, o no, de los hijos de otros famosos. Vaya verano. Buenas noches. Sabemos que Andrea Janeiro quiere irse a vivir a Inglaterra y que su vocación está en la radio. Ella quiere ser locutora de Radio Fórmula. Pincha discos de toda la vida. Pero, ¿cómo, no sé, qué camino habrán tomado el resto de hijos de famosos que llegan a la mayoría de edad? Vamos a verlo. Los hijos de nuestros famosos nacen, crecen y cumplen 18 años. Y si ustedes piensan que por ser hijos de, se quedan en casa sin hacer nada, se equivocan. Cuando alcanzan la mayoría de edad, se ponen manos a la obra. Por ejemplo, Gloria Camila. A la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano le encanta la moda y por eso decide abrir su propia tienda de ropa. Pero no contenta con eso, junto a su novio Kiko, deciden emprender un negocio de tatuajes. ¡Vaya empresaria! Otro al que la sangre empresarial le corre por las venas es al hijo de Ana Obregón. El pequeño Alex Lecchio pasa de comer micrófonos a abrir su propio negocio de bebidas. Pero eso no es lo único que hace el muchacho. También es rapero. Sí, sí, rapero. ¿Que no se lo creen? Pues miren. Y la pequeña del alma de Isabel Pantoja, Isa, no se ha dedicado al mundo de la canción, a pesar que de pequeña hacía sus pinitos. Una vez que cumple la mayoría de edad, se enfrenta al proyecto más importante de su vida, ser madre. Pero además, en sus ratos libres, plasma sus conocimientos sobre la maternidad, la moda, en su propio blog. Otro que tal baila es Froilán. Madre mía, cómo nos ha sorprendido este muchacho tras cumplir sus 18 años, con el carácter que tenía de pequeño. Una vez que pega el estirón, Froilán muestra mucho interés por el mundo taurino. Pero ahora que ha terminado sus estudios, parece que quiere ser director de empresas. Aunque la verdad es que también podría dedicarse al mundo del baile. Pero quien tiene claro su futuro en el espectáculo nada más cumplir los 18 años, es el hijo de Julio Iglesias. Pero no el secreto, sino Rodrigo, uno de los hijos del cantante con Miranda. Él quiere ser cantante. Quiero ser artista, como mi padre y mi hermano, la siguiente generación de los Iglesias. Y otra que sigue los pasos de sus papás tras convertirse en mayor de edad, es Lucía Rivera. La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero tiene muy claro con qué quiere ganarse la vida. Por ahora no ha cogido un capote, pero lo que sí ha hecho es subirse a la pasarela. Es modelo como mamá, y la verdad es que no lo hace nada mal. Tras este repaso, queda claro que los hijos de nuestros famosos vienen pisando fuerte. Es cumplir los 18 y todo son proyectos. Vaya mayoría de edad más bien aprovechada. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. ¿Nos dará tiempo a llegar a la fiesta de Andrea? Seguro que sí. De todas maneras, nosotros nos vamos a quedar con música y música de la buena, con la Mari de Chambao. Les dejamos con Toño y Moreno y su gente maravillosa verano. Mañana a las tres y cuarto. Nos vemos. Adiós. seleccion에게. Si, y no sé ya cómo ayudarte. Quiero lo veo pa' ti. Y quisiera poder cansarte. Música 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 ¡Gracias!